Una balacera en Tijuana, en Baja California, que dejó al agresor y a su esposa muertos. Hoy se reveló que en el patio de la casa hallaron enterrado el cuerpo de una bebé. Otro menor que fue rescatado ya recibe atención psicológica. Todo inició a las 10 y media de la mañana del lunes 30 de julio. Un tracéute caminaba por la avenida Playas de Tijuana cuando un sujeto desde una casa le gritó que era el anticristo y le disparó hiriéndolo de un pie. Policías acudieron al lugar para detener al responsable de los disparos. Pero el agresor, identificado como José Benítez García, los recibió a balazos. Al llegar el apoyo, el hombre se atrincheró en su casa, tomando como rehenes a una mujer y un niño de cuatro años, su pareja y su hijo. Mientras disparaba, amenazaba con incendiar unos tanques de gas. Debido a la contingencia, militares ingresaron a la vivienda y abatieron al agresor con un tiro en la cabeza. También hallaron sin vida a su esposa tirada en el piso del baño. Junto al cuerpo de su padre, fue rescatado el menor que fue atendido por paramédicos y trasladado al DIF municipal. En el lugar, también hallaron armas de grueso calibre. Después de una larga inspección, localizaron una bebé sin vida enterrada en el patio de la casa y los cuerpos de varios gatos muertos. Durante la balacera, que se prolongó por más de media hora, dos agentes resultaron lesionados. Le dieron a un policía, le dieron a un policía. Está sangrando de la cabeza. En el operativo participaron más de 80 elementos entre policías, municipales, estatales y militares. Los agentes heridos son atendidos por un rozón de bala en la cabeza y en el brazo, pero se reportan fuera de peligro. Meganoticias, TBC, Eduardo Guzmán.